¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! Mi nombre es Alecru Pizarro y hoy veremos un viaje muy entretenido un viaje en el tren Santiago-Concepción viaje nocturno de carácter turístico este tren está saliendo en fines de semana largos en este verano y con este video verán el viaje lo pasaremos increíble se sentirán ahí mismo tal como pasa en otros videos míos yo estaba muy contento muy emocionado con la idea de viajar en tren a Concepción ¿les pasa que uno planifica o piensa un viaje y quieren que llegue luego ese día? bueno, yo tenía esa sensación quería vivir el viaje en el tren Santiago-Concepción estaba muy emocionado y ya verán por qué para llegar a la estación central usé el transporte público de la ciudad algo que saben que conozco bastante bien primero tomé un bus 102 ruta que he mostrado antes con la flota antigua ahora hay buses nuevos después tomé la línea 6 que tiene trenes automáticos y el avión en la estación Cerrillos un hito urbano muy conocido en la ciudad para después llegar en el tren Metro Tren Nos que también he mostrado en otro video yo publico bitácoras de viajes y transporte público esos son mis dos temas principales aunque también experimento con otras cosas si te gusta eso te invito a que te suscribas y te aseguro lo pasaremos muy, muy, muy bien juntos llegué tarde y temprano a la estación central digo llegué tarde porque era las 21 horas ya no había servicio de Metro Tren a Rancagua los trenes de Metro Tren Nos tenían una frecuencia lenta había poca gente estos trenes tienen su último tren a 23 horas y digo que llegué temprano porque llegué con tiempo mi tren salía en la noche 23 horas así que me quedaba un buen rato de espera yo tomé algunas fotos y grabé un poco aunque la estación estaba entre comillas vacía las únicas personas que estaban presentes tenían relación con el tren Santiago Concepción tanto la tripulación del tren como la larga fila de pasajeros que subiría el tren estaba con capacidad completa todo vendido si quedaban asientos eran muy pocos el éxito de estos trenes turísticos es enorme y como no, es una experiencia demasiado encantadora acá ven la boletería que vende los servicios del Tren del Recuerdo que son los trenes turísticos de Concepción San Antonio, Limache entre otras posibles localidades para abordar el tren hay control de temperatura y pedían el pase de movilidad requisito de todos los viajes mayores a 200 kilómetros y que corresponde a la certificación de las vacunas el tren es bastante largo y yo quería verlo completo antes de subir obvio, obvio no pude enterrar los vagones porque debido a la pandemia solamente puedes subir a tu vagón pero de todos modos desde afuera se pueden ver los asientos así verán cómo es el tren a lo largo los primeros coches que veremos son los últimos en la formación son coches con asientos preferentes es un asiento tipo salón cama bastante ancho y cómodo con enchufe, con mesa este tipo de asientos los mostré en el Tren Terra Sur de servicio Chillán-Santiago y en el Tren Santiago-Temuco que hubo alguna vez también turístico después viene el coche comedor aunque ahora tiene menos mesas y no se puede ocupar como antes por la pandemia antiguamente podía tener una cena ahí era muy entretenido en ese viaje Santiago-Temuco puede cenar ahí en este viaje no veremos algo así más adelante están los coches Super Salón yo viajaré en uno de estos coches estos coches Super Salón tienen asientos originales del tren AEZ japonés una categoría superior al asiento económico en el tren es la opción intermedia elegí estos asientos porque no había viajado en ellos y quería probarlos eso también me motivaba mucho era algo novedoso para mí siguiendo con el tren había otros coches con la categoría Salón Turista que es el asiento más económico y sencillo este tipo de asiento también lo mostré en el Tren Terra Sur aunque lo mostré de forma básica porque no estuve mucho rato en esa parte del tren si alguno ha hecho este viaje el tren Santiago-Concepción puede contar en qué asiento viajó y sus recomendaciones así otros pueden leer eso y planificar sus viajes es posible viajar en distintas fechas es decir, puedes tomar este tren un viernes en Santiago y volveré la semana siguiente en el día domingo desde Concepción el viaje es realizado con una locomotora eléctrica E269 es mi primera vez viajando con esta locomotora esta se usaba en el tren Atemuco original y es parte de los trenes comprados en España hace décadas atrás la locomotora estuvo bastante tiempo sin funcionar volvió a ser habilitada a fines de 2020 y también para uno que le gustan estas cosas está una novedad verla en acción y da gusto es bacán y justo está llegando un tren de Terra Sur les recomiendo ver ese video ese tren es muy bonito el tramo eléctrico es Santiago-Chillán en Chillán hay cambio de locomotora y en el tramo Chillán-San Roseldo-Concepción el tren es propulsado por la locomotora D16000 una locomotora diesel estadounidense de la década de 1950 y bueno, ya tenía que subirme tenía que ir a mi vagón yo compré por internet uno lleva el correo impreso yo viajé en Super Salón coche T asiento 44 es importante notar eso para saber en qué coche viajarás en qué asiento te toca aquí estoy en la puerta del coche T categoría Super Salón hay un pequeño escalón y arriba del tren este coche tiene espacio especial para los voltos y maletas yo viajé por el día así que solo tenía mi mochila los asientos Super Salón son asientos de felpa la numeración de los asientos está arriba aunque los números son pequeños puede costar un poco verlos yo viajaba en el asiento 44 y este coche tiene 66 asientos algo positivo de este coche Super Salón es que no necesitas preocuparte por el sentido de marcha los asientos pueden girarse y en cada viaje el asiento mira hacia adelante cosa que no sucede en las demás categorías donde los asientos son fijos y hay asientos que miran hacia adelante y otros asientos que miran hacia atrás eso sí, en algunos coches la numeración está invertida es decir, si compras para viajar a la derecha puede que te toque viajar a la izquierda como me pasó a mí en esta vez del asiento acá pueden ver cómo es la reclinación es bastante cómodo era mi primera vez viajando en estos asientos porque nunca viajé en un tren AEZ el asiento tiene un botón de reclinación que se mueve y también existe un reposapiés la separación entre cada asiento también es buena por ese lado el viaje sería muy muy cómodo los trenes AEZ tenían asientos Salón y asientos Super Salón acá ven el mapa de viaje salimos a las 23 horas desde Santiago, estación central hay cambio de locomotor en Chillán 5.30 horas en San Rosendo y llegamos a las 7 de la mañana a Concepción son 8 horas de viaje y cerca de 570 kilómetros de vías comenzamos a movernos ¡qué emoción, qué emoción! vemos uno de los trenes Terra Sur y también justo a esa hora salió el último tren Metotren NOS el de las 23 horas, salimos juntos el tren cuenta con atención de azafatas ellas hacen una presentación del viaje con las instrucciones y consideraciones del mismo en cada vagón hay personal del tren para dar atención y responder a las inquietudes de los pasajeros el personal es simpático y abierto para hacer un viaje agradable cualquier duda, cualquier consulta conmigo yo voy a cargo del coche lo que necesiten yo estoy aquí para hacer que les podamos disfrutar todo este viaje, que sea maravilloso para todos dentro del tren, la azafata también entrega frazadas para poder dormir aunque esto lo hizo después de Rancagua cerca de medianoche y antes de apagar las luces la frazada es de color gris, tiene el logo de EFE empresa de EFE, rocarilla del estado es el logo antiguo, cercano al año 2000 y la frazada es delgada pero funcional mientras vemos el paso del tren por las vías cercanas a Santiago de todo este tramo, Santiago-Rancagua donde tuvimos las luces prendidas este viaje turístico está marcado de simbolismos Concepción es una de las mayores ciudades de Chile una capital regional muy importante incluso fue la capital de Chile en algún momento no sé si sabían eso el movimiento de personas entre Santiago y Concepción es incesante hay muchos buses, montones de empresas entre ellas M-Bus que es una empresa muy famosa entre los aficionados de buses es el trayecto estrella ahora también hay montones de vuelos muchos aviones y cada vez las tarifas son más competitivas pero el tren desde hace años que no hay tren a Concepción el último servicio de tren de pasajeros permanentes fue en 2007 imagínense, 2007 llegar en tren a Concepción es casi un milagro es una curiosidad, una cosa novedosa claro, años atrás había trenes a Concepción todos los días pero acá pasaron casi 13 años antes de poder tener la posibilidad de llegar en tren a Concepción por eso es tan potente por eso es emocionante es un tren que debería ser permanente este tren turístico es la experiencia más cercana y el logro más cercano a la reactivación de los trenes y si existe es porque hubo gente personas que llevan años trabajando y soñando para que estas cosas sucedan detrás de estos trenes patrimoniales hay años de esfuerzo y de querer cambiar la realidad ya con los pasajeros durmiendo pude ir al coche de comedor para comer algo tenía hambre justo mi coche estaba al lado del coche de comedor por eso pude hacer eso y bueno, siempre tengo hambre antiguamente en el tren vendían platos calientes en el viaje del tren turístico Santiago Timuco que está en el canal ahí tuve una cena en este coche eso fue en el año 2016 con la pandemia solo venden cosas sencillas yo me compré dos panes con queso y jamón además de una Coca-Cola eso me costó 7.800 que igual es caro, unos 11 dólares pero tenía hambre, quería comer quería comer en el coche comedor casi no quedan mesas antiguamente todo estaba lleno de mesas podías compartir, conversar con tus acompañantes además de otros pasajeros era un ambiente muy distendido, muy divertido ahora es más restringido por el contexto en el que estamos viviendo para beber hay varios tragos además del clásico café, té, jugos y bebidas para los otros coches puedes encargarle a una persona que te traiga comida desde el coche comedor en el final del coche supersalón está el baño cada coche tiene baños exclusivos para los pasajeros de cada coche en el baño están las cosas típicas lavamanos, jabón, papel higiénico hay un espejo grande por si lo necesitas arriba hay luz, el aire acondicionado hay agarradera, un botón para descarga del baño además del inodoro, que es el baño mismo, es un baño de tren ignoro cómo será el baño en los otros coches pero debería ser algo similar o quizás mejor en el caso del preferente y bueno, de noche no veremos mucho aunque más adelante podremos ver el amanecer en el tren que es algo muy 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 bonito por mientras, veamos la ficha el tren Santiago Concepción de carácter turístico puede ser comprado en www.tren.cl aunque es un sitio web nuevo lo renovaron hace muy poco yo alcancé a comprar en el sitio web antiguo para este verano 2022 hay salidas desde Santiago en días viernes y el tren vuelve desde Concepción en el día domingo en el sitio web aparecen tres tipos de asientos salón turista, supersalón y preferente el tren tiene coches de la serie 10.000 de Renfe son coches españoles en el viaje que nosotros hicimos había tres coches preferentes cada uno con 45 asientos había dos coches supersalón cada uno con 66 asientos y un coche turista con 70 asientos en total la capacidad son 337 pasajeros los precios rondan entre los $16.000 y $27.000 entre $23.000 y $39.000 es recomendable que compre los boletos con anticipación porque es un viaje que convoca a muchas personas los valores dados corresponden a un viaje en un sentido puedes viajar en una semana y volver en la otra solo tienes que comprar las fechas correspondientes en el video había mencionado los trenes AEZ que eran de origen japonés nicho y guay construidos en 1973 y que trabajaron en esta ruta nocturna Santiago Concepción-Talcahuano automotor a Talcahuano entre otros trayectos del sur de Chile los trenes tenían clases salón y otra categoría muy cómoda llamada supersalón que son los asientos de este viaje no alcancé a viajar en estos trenes pero quizás alguno de ustedes sí lo hizo y puede compartir como eran yo he leído maravillas eran trenes muy queridos por los usuarios y los trabajadores mis videos y todo mi quehacer es presentado por mis libros si te gusta lo que hago amarás mis libros hay packs con descuento si es que compras más de un libro te recomiendo empezar con corte de cinta también hago servicios de edición e impresión de libros para quienes quieran publicar de forma independiente cintarotachille.com es mi medio de contacto el primer tren Santiago Concepción de estos últimos años salió en 2018 una única vez como tren de prueba después en 2020 hubo salidas en el verano y con la pandemia el servicio fue suspendido y en 2021 hubo tres salidas en fines de semana largos desde fiestas patrias son las 5 y media de la mañana en San Rosendo aunque no se ve mucho hacia afuera desde mi lado y desde el otro tampoco San Rosendo es la estación donde dejamos la vía principal que recorre desde Santiago hacia el sur de Chile y acá tomamos una vía ramal que va hacia Concepción y Talcahuano por la hora, como es muy temprano no podremos ver casi nada de esta zona tan bonita pero hay un vídeo con otro tren patrimonial donde pude mostrar gran parte de este ramal y fue un trayecto bellísimo ese viaje fue en el tren AES de origen argentino un viaje desde Coronel a Laja y después a Talcahuano bellísimo, bellísimo, bellísimo se los recomiendo si no lo han visto es muy bonito en el mapa nosotros estamos haciendo el tramo entre San Rosendo y Concepción bordeando el río Bio Bio que justo estará de mi lado poético, poético, poético de algún modo es emocionante poder ser parte de esta reactivación de los trenes en muchos países de América Latina los trenes fueron desmantelados lo que emociona es que no solo es una política desde arriba, desde la autoridad sino que también hay una labor muy importante de los aficionados y las personas preocupadas por conservar el patrimonio ferroviario estos trenes turísticos son realizados por la Asociación Chilena de Conservación del Patrimonio Ferroviario en conjunto con la empresa de Ferrocarrilla del Estado esto es algo que muchas veces fue visto solo como un sueño décadas atrás esto era impensado, era una fantasía conociendo la labor silenciosa de muchas de estas personas viendo la felicidad de los pasajeros la realidad de las distintas generaciones gente mayor que viajaba mucho en tren y que ahora volvía a viajar como en su juventud personas de mi edad que casi nunca viajan en trenes nocturnos porque no hay, esto es una excepción pero no hay trenes nocturnos en Chile no sé, es bonito es bonito, es bonito, es bonito tan bonito como ir los rieles y ver el amanecer junto al río Bío Bío les dejo un pedazo de sonido ambiente pero de verdad es bonito, bonito, bonito así es que son las 6.30 de la mañana nos queda como media hora de viaje algo así ver el río ir descubriendo el río de a poco ver los distintos colores del cielo y también algunas cosas como los buses de transporte público de Concepción toda la escena me pareció muy bonita tenía el corazón contento muy contento estaba disfrutando mucho las vistas desde el tren también son bonitas y cada vez nos vamos acercando más al centro de Concepción a la estación de Concepción se respira el relajo de día sábado en las calles hay muy poca gente pocos vehículos pocos buses poco de todo como decía yo siempre publico sobre viajes y transporte público entre otros temas como mil libros porque soy escritor editor de libros tengo varios trabajos te invito a que te suscribas afortunadamente gracias a Dios puedo viajar mucho me encanta viajar y recorrer me apasiona hacer esto probar distintos transportes y es bonito poder registrar estos viajes para mí pero también para compartirlos con mi familia para compartirlos con ustedes y que se sientan ahí y que recorran conmigo muy agradecido de Dios por tantas aventuras y tantos días de vida en los que he sido una persona feliz el amanecer en Concepción nos recibía con nubes con algo de sol y con colores en el cielo tonos rosados un poco rojos el tiempo atmosférico en Concepción es muy cambiante incluso dentro de la ciudad la gente allá le dice Tropiconce es un apodo que combina la palabra tropical con el nombre de la ciudad y es bastante gracioso en el tren estábamos a temperatura ideal el aire acondicionado y la calefacción sale por estas rejillas sin embargo afuera haría algo de frío y corre brisa marina Concepción es mucho más fresco porque está cerca de la costa en el tren yo estaba con pollera y al salir del tren tendría que salir abrigado poco antes de llegar a Concepción a la estación de Concepción compré un jugo a uno de los vendedores del tren algo malo es que a esa hora no hay locales abiertos y en día sábado todo abre tarde una buena recomendación que les puedo hacer es que lleven cosas para desayunar y qué decir fue un viaje épico 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 un viaje bacán bacán acá en Chile bacán es genial un viaje genial hemos llegado a la estación de Concepción después de un viaje de 8 horas el tren llegó puntual todo como corresponde una experiencia memorable ya estoy abajo del tren espero que hayan disfrutado mucho de este viaje nocturno de todo el simbolismo y la importancia que tiene este tren Santiago Concepción yo me quedé todo el día en Concepción viajando los trenes en un bus de biobús que es ese servicio de color naranja hice varias cosas aunque las iré compartiendo de a poco porque todavía las estoy mostrando el viaje por Pucón y tengo otros viajes por mostrar siempre tengo mucho por mostrar mi idea es tener bitácoras cronológicas de manera permanente te invito nuevamente a que te suscribas así viajas conmigo y conocerás cosas nuevas lugares nuevos o volverás a revivir recuerdos de lugares queridos para ti si es que ya los conoces un abrazo y que Dios te bendiga yo después de que el tren saliera de la estación y a los otros andenes de la estación de Concepción para viajar a la novedad los trenes chinos ese fue que llegaron como renovación de flota y que fueron presentados justo en esa misma semana pero eso ya es un viaje para otro video en la descripción hay videos recomendados de viajes en tren y otros viajes en Concepción quedan invitados a verlos a que los disfruten un abrazo que Dios te bendiga y que estés muy 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 bien chau gracias por la sintonía gracias 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 por ver el video.